Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí El Molino es Más con Diablo 3, temporada 21. El día de hoy quiero hacer un video un poco especial, porque es un poco raro y es una prueba que quiero hacer yo, con respecto al cazador de demonios, ¿no? Yo quiero hacerme un cazador de demonios, entonces venimos acá, nos creamos un nuevo personaje, va a ser cazador de demonios, va a ser un hombre, héroe de temporada. Acá vamos a ponerle de nombre, Ekundayo, que vendría siendo un personaje de otro juego, pero no importa. La Molino es el Mundayo, crear héroes, ¿verdad? Magín, como comienzo, nos dice todo lo que corresponde a lo que viene siendo la temporada. Ahí tenemos a nuestro personaje, perfecto, ajustes de partida, dificultad, bueno, la máxima dificultad que podemos, ni bien te creas un personaje, vendría siendo Tormento 6, vamos a aventura, partida privada, iniciar partida. Perfecto, a ver, ¿cuál es la idea del día de hoy? Porque hay varias maneras para subir extremadamente rápido un personaje. Ustedes aquí ya tienen una de las maneras, una de las maneras ya la tienen, y ahora les voy a traer otra de las maneras para poder subirlo. Como siempre, el tema de los páramos, bueno, a nivel ingresas, cuando tenés los 800, son los primeros, ¿no? Los primeros 800 puntos, aquí no hay mucho problema del orden y demás que le vas a subirlo, porque como los vas a colocar todos, ya estaría pronto. Perfecto, perfecto. Ahora, hay un par de maneras, recuerden ustedes el tema de estas gemas, recuerden, yo aquí me traje algunas cositas ya, por ejemplo esto, tengo esto y quiero hablar entonces acerca de lo que vamos a estar haciendo. Otra de las cosas que podía hacer era en esto, quiero mostrarles una cosa, ¿sí? A ver, ¿cómo subimos de nivel un personaje? Se preguntarán ustedes, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, la mejor manera, sin lugar a dudas, como siempre, vendría siendo esto, ¿sí? Ya saben, por ejemplo, acá tenés una arma legendaria, ¿sí? Con la gema de la alivia y la gema de la alivia a partir del nivel 25, el requisito de nivel del objeto al que se le encarza esta gema, se fija en uno. Bueno, entonces yo encarzo acá en el arco y podemos utilizar este arco, lo cual está muy bien. Entonces ya empezás el juego con un arco nivel 70, que el requisito de nivel pasa a ser uno gracias a la gema de la alivia. A su vez, más 4600 puntos de experiencia por cada monstruo asesinado, lo cual está muy, pero que muy bien. Y después hay otra manera, acá como siempre me gustaría ir con el sanador acá del pueblo para que no tengamos la pantalla en rojo. Ahí está, perfecto. Y lo que quiero hacer ahora es comentarles a ustedes un par de cosas. Una de ellas es, como siempre les digo, miren, aquí tenemos eliminar requisito de nivel. ¿Qué necesitas? Un objeto equipable, es decir, cualquier objeto que pueda ir aquí, manos, cuello, pies, lo que sea. Y una gema de la alivia a nivel 25, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Acá está la gema de nivel 25 y lo que vas a hacer es colocar un objeto equipable. Yo voy a hacer una prueba. Lo ideal, sí, lo que yo les recomiendo es, tienen una gema que se le equipan a un arma y la pueden utilizar ya desde nivel 1. Y a su vez, le reducen aquí, de esta manera, el nivel de una corona de Leoric. Yo en este caso tengo justo una primigenia que me salió, que lo que hace es que es el 100% del efecto de las gemas en Garzaz en este objeto. Entonces vos vas y le pones una gema roja, ¿sí? Le pones un rubí de estos. Le pones un rubí que te da muchísimo más porcentaje de experiencia extra, ¿sí? Lo cual está muy bien. Miren esto, es impresionante la diferencia realmente que pueden llegar a tener al hacer esto. Pero lo que yo voy a estar probando el día de hoy es algo raro. Que quiero probar subir de nivel un personaje sin salir del pueblo, ¿sí? Sin salir del pueblo. Yo me quiero quedar acá y quiero decir, bueno, entonces voy a utilizar esto. A ver qué pasa, a ver si realmente es así y si realmente lo podemos lograr. Transmutar. Entonces, miren ustedes. Perfecto. Ahora, por ejemplo, puedo usar estas muñequeras. ¿Por qué? Porque con la gema de alivio nivel 25 más un objeto cualquiera que pueda ser equipado, lo reducís al requisito de nivel a 1. Entonces puedo equiparme esto. Ustedes dirán, pero ¿para qué querés unas muñequeras? Porque dice recoger oro otorga experiencia. Atención con eso, ¿eh? Atención con eso porque es muy muy importante para lo que vamos a estar haciendo. Ustedes me dirán, pero ¿el otro día subiste un video abriendo al hijo? Si ya tenés tantos, sí. Y es muy muy rapidito conseguir el tema de los alijos de los contratos. Gente, más que recomendado que lo hagan. Miren la cantidad de alijos que tenemos. La verdad que está muy bueno esto, ¿eh? Y me quedó la idea, ¿no? El otro día yo dije, bueno, abrimos un montón de alijos. Realmente abrimos más de 90 alijos. Y sacamos algo así como 160 millones de oro. Si mal no recuerdo, más o menos por ahí, ¿no? Más o menos por ahí anduvo la cosa. Entonces, yo digo, ¿qué pasa si yo me creo un personaje de cero? Y además, no solo me creo un personaje de cero, sino que a su vez lo que hago es hacer esto, ¿no? De abrir un montón de cosas. Acá le quería equipar el tema del marco de retrato. No sé por qué, pero ya que es de esta temporada lo quiero dejar. Bien. Abrimos todos estos alijos. Una vez que abrimos los alijos, cada uno de estos va a alargar oro. Nosotros no lo vamos a poder agarrar porque nosotros no tenemos nada que nos aumente el radio de recogida. Y cada vez que agarremos oro, va a darnos experiencia. Vamos a ver cuántos niveles subimos desde aquí, desde el pueblo. Aquí estoy quietito, no hago nada más que entrar aquí. Aquí tenemos, recuerden ustedes, tenemos los que podemos llevar aquí adentro del inventario, que son 30, más estos que son algo así como 20. Entonces, 30 más 20 son 50 alijos. Tengo 50 alijos que quiero probar a ver si con 50 alijos llegamos a subir de nivel o no al personaje hasta nivel 70. Imagino que no, que no nos va a dar para poder llegar hasta nivel 70. Me parece una locura sin salir del pueblo. Estar acá parados sin más, a ver si logramos subir de nivel el personaje. Probemos, sin más. Empezamos a abrir los alijos. Ustedes ya vieron entonces el video anterior, el video aquel que subí hace un par de días donde abríamos más de 90 alijos. Vamos a ver ahora. Empezamos a abrir estos alijos. Empezamos a abrir los alijos, los abrimos, los abrimos, ahí está. Perfecto. De momento no estaría, bueno, no estaría habiendo ningún legendario ancestral. Perfecto. Ahí, a ver, ahí hacemos clic en el alijo nuevamente. Vamos a llevarnos todos estos. Ahí está. Perfecto. Vamos de nuevo y vamos a abrir todos estos también, eh. Vamos a abrirlos, vamos a abrirlos. Y vamos a ver entonces si subimos de nivel o no, a ver hasta qué nivel llegamos. Vamos a ver, eh, la racha de oro que vamos a hacer y cuántos niveles subimos. Uf, nivel 42, nivel 58. Bueno, 82 millones, eh, 82 millones de oro y llegamos hasta nivel 58. Evidentemente necesitábamos muchos más alijos para poder llegar de una a nivel 70. Como les dije yo, no nos iba a alcanzar para llegar a nivel 70 desde el pueblo. De igual manera estuvo muy bien, me parece a mí, haber subido todos estos niveles es una locura realmente. Vamos a ver si agarramos, sobre todo el tema de los recursos. Quiero agarrar para mostrarles a ustedes cómo queda aquí, por ejemplo, el tema de los recursos. Ahí está. Quiero mostrarles cuántos recursos tengo ahora mismo, ¿sí? Vengo acá, miren el tema de los recursos, eh. Para que vean cómo rinde, es impresionante cómo rinde esto de la, eh, de haber hecho esto, ¿no? De los contratos, miren. Casi 15.000, 16.800, 11.100, 4.000 y pico y 6.000 y pico. Y esto ni hablemos, ¿no? El tema de los contratos, es decir, los elementos de cada uno de los actos es impresionante. Esto es una locura el tema de los materiales que tenemos ahora mismo, ¿sí? Bien, bueno, creo que estuvo bastante, bastante bien. Voy a ordenar un poquito todo esto, por supuesto. Vamos a ver qué tal y vamos a llevar entonces nuestro querido cazador de demonios a nivel 70. Así ya empezamos de a poco con lo que viene siendo el cazador de demonios. Vamos a empezar a equiparlo. Les voy a traer un par de guías, aunque sea que este personaje, realmente que hoy en día está muy, muy fuerte. Me parece que es el que más fuerte está de todos los personajes que hay. Son 7, recordemos, los que podemos utilizar. Y me parece que el que está mejor es este. Y pienso traerles un par de guías para que vean realmente lo fuerte que está. Y además se ha hecho muy popular. Y quiero ver si puedo jugar un poquito o manquear, como quien dice. Porque la verdad que si hay algo que no juego seguido, viene siendo cazador de demonios. Así que vamos a ver. Vamos a llevarlo hasta nivel 70 y ahí seguimos hablando a ver qué tal. Bien, ya lo tenemos entonces a nivel 70. Tuve que hacer un par de fallitas acá normales y un par de contratos. Y ya lo tenemos a nivel 70. Como saben ustedes, ya hay muchas, ya tienen una manera aquí que es absolutamente espectacular para poder subir de nivel. Y si no, hacen lo que hice yo. Pero junten más, eh. Junten más alijos de los que junté yo el día de hoy. Abrí 50 alijos y llegamos hasta nivel 58. Con estos brazaletes equipados. Recuerden, la gema del alivio, nivel 25. Lo colocan en el cubo de canai con otro objeto. Y le eliminan el requisito de nivel. Lo pueden utilizar a nivel 1. Esto es importantísimo. Para poder justamente, bueno, aprovecharse de utilizar objetos que son de nivel 70. Pero ya desde nivel 1. Hay gente que se arma todo el equipo. Entonces, bueno, es impresionante la velocidad realmente con la que pueden llegar a ir. Pero bueno, recuerden esto. Recuerden el tema de la gema del alivio. Nivel 82 yo la tengo. Pero no importa. La verdad que haces una enorme diferencia. Ya puedes equipar un arma nivel 70 desde el comienzo. Lo cual es espectacular. Recuerden también el conjunto de Caín. El conjunto de Caín, miren ustedes, nivel 23. A nivel 23 ya se pueden equipar el conjunto de Caín. Y van a aumentar realmente exponencialmente. Miren ustedes ahí. Más 50% de experiencia obtenida. Es una locura realmente lo rápido que vamos a ir. La gema roja aquí, por supuesto. Pero bueno, quería llegar a nivel 70 con los alijos únicamente. Y no sucedió. No nos dio gente. Pero esta es una muy buena manera para subir hasta nivel 70 desde el pueblo. Sin siquiera salir del pueblo. Abrís todos los alijos. Recorres un poquito y ya estás al nivel 70. Quizás, lógicamente, tendría que equiparte también a nivel 1, diría yo. Una de estas, por ejemplo, una corona de Leoric. La equipás. Le pones la gema roja. La equipás también a nivel 1. Como hice yo con la gema de la alivio. La llevas a una nueva gema de la alivio. La llevas a nivel 25. Hacés lo mismo. Le eliminás el requisito de nivel. Y la equipás. Y eso también te va a dar mucha más experiencia. Yo únicamente utilicé esto porque quería hacer un video cortito. Y quería mostrar algo. Algo distinto. Algo distinto a lo que se ve hoy en día. Ya les había traído una manera para subir de nivel. Ahora les traigo otra. La cual está muy, pero que muy bien. Aprovechen este último mes. Diría yo que le está quedando de temporada. Para poder justamente juntar un montón, un montón de materiales. Miren ustedes la enorme cantidad de materiales que tengo yo. Tanto de artesanía como de contratos. La verdad que hay un montón de cosas. Pero aprovechen. Aprovechen esto del tema de sacar muchísimos materiales. Porque dan doble al hijo de recompensa. Cuando terminamos los contratos de cada acto. Además. Por supuesto que no. Como verán ustedes. Tenemos todas las esquirlas aquí. Por supuesto que no las gasté. Porque la idea es gastarlas y obtenerlas a nivel 70. Vendría siendo lo mejor y lo más óptimo. Entonces ustedes no gasten las esquirlas. Hasta que no sean nivel 70. Para poder sacarle un mayor provecho. A los objetos que van a obtener por parte de cada área. Con las esquirlas de sangre. Gente como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Por apoyar el canal. Le dan me gusta. Se suscríbenlo. Comparten. Dejan comentarios. Y nos veremos en un próximo video. Ya probablemente con alguna build de cazador de demonios. De igual manera todavía estamos trayendo. Quedan por ejemplo por traer todas las mazmorras de monje. Las mazmorras de conjunto. Está quedando también alguna build de mago por ahí. Falta bastante contenido todavía. Antes de empezar. Y meternos de lleno con lo que vendría siendo el cazador de demonios. Gente como siempre. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Salutez.